Así es, has leído bien, hoy te voy a enseñar un método que me enseñaron el otro día y el cual estuvimos probando en directo con el cual puedes, o bien, sacar bastante oro o subir profesiones de manera totalmente gratis y rápida. Y para ello solo necesitamos una cosita, tener tantos alters como puedas a un mínimo de nivel 70. En mi caso tengo 27 personajes, entre los de Pandaria Remix y los del evento pre-expansión, a nivel 70 o superior, y me ha servido para sacar un estimado de unos 60.000 de oro en menas, las cuales después he utilizado para subir Herrería al 61 y aún así me han sobrado la mitad. Así que seguramente intenté subir la profesión algo más, pero vamos al lío. No sin antes agradecer a Darkaos, el mayor coleccionista de los PvPerros, que es quien me enseñó este trucazo. Eh, tú. Sí, tú. ¿No sabes que en TheCobularMe ahora también hacemos directos en Twitch? Sí, sí, de lunes a jueves a las horas que veis en pantalla. Y si necesitas ayuda para mejorar en WoW, pásate, ya que nos hemos propuesto ayudar a los más nuevos a quitar el miedo al PvP. Yo te curo, tú me curas, lo que necesites, ¿te atreves? Y mira cómo baila el troll. El método es muy sencillo, tan solo necesitamos un personaje que haya terminado la campaña de TheWarWithIn para que podamos traer a tantos alters como queramos, lo más rápido posible, a Dornogal. La mejor manera para llegar aquí son o bien los portales, o usando el teleport de la misión, vamos hasta Zral y saltamos la cinemática. Una vez en Dornogal, venimos a esta zona de aquí, debajo de la fisura, y entramos en la casita del medio. Hablaremos con Roldira, que nos da una misión que nos recompensa con bolsas. En principio, estas bolsas son de minería, de herboristería y de desuello. Pero si cogemos otras profesiones, pues como pueden ser sastrería, joyería o ingeniería, tendremos una bolsa exclusiva de esta profesión con materiales de la misma. La misión es tan sencilla como hablar con el funcionario Ardran, a quien tenemos al otro lado, y volver a hablar con Roldira. Ya está. Abrimos la bolsa que nos ha dado para elegir y voilà, ya tenemos los materiales. Gratis, sencillo y para toda la familia. Lo bueno que esta misión es repetible con cada alter, por lo que cuantos más personajes tengamos a nivel 70, pues mejor, más materiales gratis. Para terminar, me gustaría daros unos consejitos, además de una cosita extra que seguro que a todos vosotros los PvPerros de Europa os gusta. Y es que este 10 de septiembre a las 7 y media hay torneo de duelos PvP organizado por Rack. Os dejo el link para los que os apuntéis en el comentario fijado. Apuntaros que hay más de medio millón de oro en premios, gente. Por otro lado, unos consejitos rápidos ya queráis ganar orito o subir las profesiones. Para empezar, si quieres ganar oro, ve primero a la subasta y analiza cuál de los materiales de profesión de rango 1 está más caro. Mira los de rango 1 porque los materiales que te dan en este saco son de rango 1. Luego no me digáis, ¿no? Que no he avisado. También me dijeron que si vais a vender podéis arriesgaros a esperar a que empiece la temporada por una simple razón. Normalmente las guildstops compran muchísimos materiales esa semana encareciendo el mercado. Pero claro, si mucha gente hace lo mismo, puede que se devalúe. Vosotros decidís, de todas maneras como yo no necesito el oro así a corto plazo, seguramente me espere a la semana del 11 para vender los materiales que me sobren. Y claro, también podéis usar todos estos materiales para ir subiendo vuestras profesiones. En mi caso, ya os he dicho, he subido herrería al 61 y todavía me sobran muchos materiales. Además de que lo he hecho sin mirar ningún tipo de guía, así que no estaban ni de manera optimizada. Solo por probar. Y ahora sí, gente, ya sabéis cómo subir profesiones o sacar algo de oro gratis. Así que gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí como siempre. No lloréis porque volveremos. Un saludo y... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!